Hola corazones, estamos aquí en directo, que vamos a ver la mascleta. Hoy empiezan las fiestas de Alicante, de las hogueras, y os voy a enseñar, porque me he puesto en lo alto, y luego voy a enseñar cómo se ve la mascleta desde aquí, y nada, ahora nos vemos. Alicante 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!